Buenas noches a todos los que nos acompañan en la noche de hoy. Por desgracia, todo apunta a que va a ser uno de esos días en los que el tiempo no se aclara y tendremos nubes y lluvia intermitentes a lo largo de las siguientes horas. Un factor importante que siempre tienen en cuenta los equipos que prefieren mantener el control de la pelota. Es evidente que hay personas que prefieren que pase el temporal, algo que parece poco probable a cada minuto que pasa. Desde luego la Allianz Arena. Es un estadio extraordinario. Todo un símbolo de la tecnología futera y perfección arquitectónica. Julio, ilumínanos con tu sabiduría futurística y dinos quién crees que será el jugador del partido. Y ahora Quimzaier, desde que le di jugar muy jovencito en Rusia ya me parece que es un jugador de refénsión. Es un auténtico espectáculo a Quimzaier. Yo disfruto mucho con él. En el centro del partido. Un ataco, cuatro atacos con Bryce Mendes, Bernardo, Pavoletti y el sopracito de un grande, grande bonberg de la de la Universidad de Barcelona. Así ira así Vota el lupo a esta grande Barcelona. Gracias.